Esa hembra es mala Hola ma Ah, que bueno que llegas La boleta, dámela Ay ma, para que la quieres? Dame la boleta No ma, para que? Quiero la Te trono Te trono, te trono Por que reprobaste? Pues es que estaban super dificiles unas materias Es que a mi no me interesa Por que reprobaste? Por que si esta fácil, es lo único que tienes que hacer Ay ma, ya si, pero osea Mis amigos también reprobaron Es que a mi no me importan tus amigos Osea, que si tus amigos se van y se tiran de un puente Tu también te vas a ir a aventar No mamacita, estas castigada Y ten, llévate tus cincotes de aquí Esta chamaca Reprobó? Que coraje